Ya no importa Cada noche que esperé Cada callo laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado en mi favor Y al segundo de rendirme te encontré Piel con piel El corazón se me desarma Me haces fiel Enciendes luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me vuelve indestructible Que derruba mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz El pasado es un mal sueño que acabó Un incendio que en tus brazos se apagó Cuando estaba a medio paso de caer Mis silencios se encontraron con tu voz Te seguí Te seguí Y reescribiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Creo en ti Y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Yo creo solo en ti Yo creo solo en ti Mi mal sueño se acabó Desde que te vi por primera vez Aquellos males Terminaron en mí Yo creo en ti Yo solo creo en ti Cuando esté contigo Me hace estremecer el rosa de tu piel Yo creo en ti Yo solo en ti Yo solo creo en ti Cuando estaba a medio paso de caer Cariño Tú me salvaste mi lindo querer Creo en ti Y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Creo en ti Yo solo solo creo en ti Eres canción, mi inspiración En mi vida En mi vida Que más quiero yo Creo en ti Solo en ti Yo solo solo creo en ti Yo creo en ti Creo en ti Por tu forma de amar Y tu manera de pensar Creo en ti Yo solo solo creo en ti Tú eres mi ángel de la guarda Que llegó para mi alma a salvar Yo a Sebastián Es que te encanta Creo en ti Creo en ti Y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Talmud están en paz Gracias.